Quiero que sepas que no has llegado a esta oración de coincidencia, porque con Dios no existen las coincidencias, existen los propósitos. Dios, quiero que recuerdes que Dios es Dios que ve, y Él ve todo lo que está pasando en tu vida, Él ve tu sufrimiento, Él ve tus lágrimas, Él ve tu angustia, y Él sabe proveer todas tus necesidades. Hoy queremos dedicar esta oración a entregarnos en la presencia amorosa de nuestro Dios. Dios, oremos ahora, buen Padre, gracias, porque a través de todo lo que he caminado en la vida, tú en tu gracia me traes de regreso a tu presencia. Ayúdanos a entender que todo lo que permites es para que vengamos y nos postremos y busquemos ayuda en el único lugar donde existe la verdadera ayuda. Así como usted abrió el Mar Rojo a Moisés y los israelitas, así pido Padre que abras mi mar rojo, abras lo que para mí se mira imposible, te pido que confundas la sabiduría de este mundo, te pido que todos aquellos que me desean el mal, tú les enseñes que tu poder y tu protección es más grande que cualquier mal que el hombre pueda desear en contra mía. Vengo a ti, mi Padre, porque sé que en ti puedo descansar. Hoy te entrego mis lágrimas, mis preocupaciones, mis ansiedades, mis angustias, mis hijos, mis problemas, con los cuales yo sinceramente ya no puedo. Es por eso que doy gracias, por poder orar, por poder tener acceso a tu presencia. Te pido perdón por las veces que yo he tratado en mi propia habilidad de cargar todas estas cosas con las cuales yo no puedo y por esto es que vengo con tanto agradecimiento y regocijo porque en este momento ya siento que esa carga se está levantando de mí. Gracias por dejarme llamarte mi Padre, porque un Padre cuida de sus hijos y es con esa confianza que me acerco a usted. Vengo con la humildad de un niño, quien no tiene dónde más o a quién más ir. Vengo para decirle a mi Padre que tengo necesidades y que tú eres el único que puede suplir mis necesidades. En este momento, dile a tu Padre cuáles son esas necesidades específicas. Dile ahora que confías solo en Él y que Él es tu único refugio verdadero. Dile ahora que le das gracias por escucharte y amarte. Padre, ahora me despido por este momento, pero me despido tranquilo, sabiendo que finalmente he entregado a ti, con lo cual yo no he podido cargar. Gracias por ser mi Padre de milagros y misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.